Septiembre, en lo que va corrido de 2019, se reporta como el mes de mayor índice de homicidios. A 24 de septiembre son seis los asesinatos registrados en la ciudad, reportándose el primero el 14 de este mes en el barrio Las Mercedes, cuando sicarios acabaron con la vida de un joven de 19 años de edad. Hombres en motocicleta dispararon contra el joven que caminaba por la carrera 34 con calle 50C. El 15 de septiembre, en hechos registrados en el barrio La Paz, fue asesinado un hombre de 24 años. Un intercambio de disparos en esta zona de la Comuna 3 dejó como saldo una persona muerta. El 20 de septiembre, en el sector del Retén, fue herido por arma blanca a un joven de 19 años, hincha del equipo de fútbol Unión Magdalena. El joven, que fue trasladado a centro asistencial, murió por la gravedad de su herida. El 21 de septiembre, el hecho de intolerancia sucedió en la Comuna 1, barrio Buenos Aires, cuando un hombre de 32 años fue herido en su pecho con arma cortopunzante. La víctima fue trasladada hacia una clínica de la ciudad en donde fue confirmada su muerte. Septiembre 22, barrio El Cerro. Una joven de 22 años fue asesinada con una herida de cuchillo en su cuello. En confusos hechos, la joven, al transitar por una calle del sector, se vio en medio de una pelea que se registró en el sitio y termina buscando ayuda muriendo minutos después en un centro asistencial. El 23 de septiembre, hacia las 2 de la tarde, se reporta una femenina herida con arma de fuego quien fue trasladada a una clínica en Barranca Bermeja. Un disparo acabó con la vida de esta mujer de 28 años, quien en un hecho pasional fue asesinada por su excompañero sentimental. Seis han sido los homicidios registrados en septiembre del presente año, precedido por meses como mayo, julio, cuyos reportes fueron de cuatro asesinatos en cada uno de estos meses. En total, ya son 24 las muertes por homicidio registradas en lo que va corrido del año 2019.